¡Suscríbete al canal! Vendemos lo que es res, cerdo, pollo, corazón asado, por supuesto que es bien buscado ese corazón asado y riquísimo. De ahí cortes especiales tenemos como es el puyazo, costilla de cerdo, New York y lomo de costilla. De ahí, tajaditas con queso, mauro con queso y parrillero. La mayoría de nuestros clientes están afuera, son de los barrios aledaños, los distritos. Vienen aquí desde Ciudad Sandino, de Dipitapa, desde el Vía Libertad tengo un montón de clientes que vienen. El propietario afirma que hace cuatro años nació su negocio en una de las esquinas del barrio Domitila Lugo. Y da gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Decidimos improvisar y ahora la íbamos a hacer cocinar, a ver cómo nos iba. Ponerla en la esquina. Entonces pusimos en esa esquina, pusimos una parrilla de esas de barrilito. ¿Cómo cuántas libras más o menos en aquel entonces? En aquel entonces fueron 15 libras de carne de re, unos 10 pollitos, unas 10 libritas de cerdo, fue algo pequeño. Y ya hoy ya es algo más grande, gracias a Dios. ¿Qué le dan gracias? A Dios, por supuesto. Adiós a nuestros clientes que han estado con nosotros desde el comienzo. Este negocio está abierto de miércoles a domingo, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y solo asado, no vendemos, no es fritanga tradicional. No pusimos más cosas de fritanga, solo el asado. Solo el asado. Entonces la gente le empezó a gustar con sus tajadas, su gallopinto, lo mismo de siempre, sus tajaditas, maduro. Mire, así dicen, divina. Realmente sí, le damos un toque bien especial a cada corte de carne de nosotros. Cuando dos personas tienen un mismo horizonte, es cuando fluyen las ideas, asegura esta pareja. Y sí, los dos tuvimos la idea, la tuvimos pensando y los dos dijimos, hagámoslo. Así es, así, bien, gracias a Dios, bien bendecido y full siempre, Janixia Grill. No dudan en un futuro poner un restaurante ante la demanda de la población. Entonces nosotros queremos hacer un restaurante con dos plantas, el cual vamos a tener a 200 comensales ahí. Vamos a tener un buffet también. Están generando empleo a jóvenes que lo necesitan. Mi esposa y yo, y tuvimos una colaboradora que era una prima mía. Le mando un saludo a Lady. Entonces arrancamos y fíjate que el día de hoy ya somos 14 personas. El crecimiento del negocio solo se debe a Dios, que les ha mandado clientes. Nosotros sabemos que esto no es producto ni obra de nosotros. Es una bendición de Dios porque nosotros no nos esperábamos este éxito. En todo Nicaragua por las noches florecen los asados. También se les llama fritangas cuando venden enchiladas tajadas con queso y otros alimentos. Y todos estos negocios permiten a las familias no hacer cena en casa, sino disfrutar en las calles una rica carne asada. Con imágenes de Ágil Orubando. Este fue un reporte de Antenor Peña Solano, Crónica TN8.